Hola niñas, buenos días, ¿cómo amanecieron? A ver, les cuento que es demasiado temprano, Celeste está dormida y como todos los años, pues nosotros a los cumpleaños de esta casa siempre los levantamos de una manera especial, ¿cierto? Hoy les voy a mostrar cómo. Acompáñenme a hacerle una decoración a Celeste, algo sencillo, pero bonito. Ay, amé este lugar, me levantaban los pájaros. Acompáñenme a decorar esto a ver cómo queda. Se me quedaron algunas cosas, pero bueno, hay que trabajar con lo que ha abierto. ¿Dónde está el pitillo de inflar las bombas? Ay, cómo voy a inflar estos globos. Fui a la cocina, encontré un pitillo, lo partí con el cuchillo y dije, este tiene que funcionar, porque pitillo y pitillo da igual. Entonces dije, esto tiene que funcionar y no funcionaba, eso no quería inflar chicas. Ay, yo decía, ¿será que me vendieron los globos rotos? No, yo estaba súper nerviosa porque Celeste se levanta hasta con una mosca. Tiene el sueño demasiado débil. Entonces yo decía, ay, que no se vaya a despertar porque se da cuenta de la sorpresa. Ella no se esperaba esto, ya que traje todo esto guardado en la maleta que tenía. Entonces, ay, yo decía, Dios mío, que no se levante. Y Georgia maullando. Georgia no me ayudó mucho, ¿saben? Le tocaba la puerta Celeste, mejor dicho. Eh, ave María, este niño casi me mató de un infarto. yo dije no, ya se levantó celeste, cuando sale Moisés discutiendo con Georgia, dice que porque lo tenía asustado, dice que soñó con ella, mejor dicho, yo dije no, ahora sí, ah pero es que no era solamente Moisés haciendo ruido, no señor, Georgia, Georgia es chismosa niña, no vean esa gata ahí, le estaba aruñando la puerta celeste, maullaba duro como para despertarla, y Moisés todavía entonces trataba de ayudarme llevándose a Georgia, no, pero esa gata mejor dicho le falta es que hable, bueno ya casi termino, chicas les presento la torta Karima, así se llama, Karima, o sea si lo leen al revés ya saben cómo es, más gay para dónde niñas, y como no podía faltar vea la carita de celeste, vea celeste salga de ahí rápido hágame el favor, ay no, me encantó esa torta de arco iris, acá estaba colocando el volcán de celeste, y estaba pendiente porque me acordé de un amigo que le colocaron el volcán al revés, y cuando prendieron el volcán se explotó la torta, uy no, eso comieron torta quemada, pisada, mejor dicho terminó en la basura, acá seguía inflando mis globos, y ya escuché por allá que llamaron a celeste a decirle feliz cumpleaños, quién fue la oportuna no sé, pero la llamaron súper temprano, y yo dije no, la despertaron, entonces yo dije no, como salga yo le digo a Moisés que detenga esa puerta, no sabía dónde colocar los globos, no vaya a salir, espere, me faltan sólo dos minutos, como salga le doy un tiro, como salga le doy un tiro, no sé, no sé, no sé, no sé, ok? ¡Suscríbete! Ahora sí vamos a traer a la nena que está cumpliendo años que ya se despertó Está en la habitación y le diré que como saliera le daba un tío Mentira Chicas, les quiero mostrar este regalo que Moisés David de Cora Celeste, vea Miren qué hermoso, vea Me encanta, ay, me fascina Ay, qué ternura que es esto Bueno, ahora sí Espera un momento Ahora sí Ahora sí, ah, yo también, ya somos dos Venga, venga señorita, venga Venga y la muestro, venga Mira, 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 voy a ser un santo, mirar mi CPU, y sí, sentar en el espíritu, mira, 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 mira. Canta Ábrelo 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 Eso es de Eso es de Ay, me le canto Ay, me le canto ¿Cómo se te quedó bien? Él lo hizo Desápalo, ¿eh? Desápalo Ay, qué hermoso Es que Ábrelo por atrás, porque por atrás Tiene un mensaje hermoso Qué hermoso Ay, qué hermoso Ay, miren Es una cartera Dice Dice, dice Dice acá Nunca te vayas de mi lado Porque si te ves No sé qué hacer No, si te vas Ah, porque si te vas No sé qué hacer Sin ti, mamá Y te amo mucho De más Te reamo Ábrelo Hizo una carta allá atrás Ábrela Ábrela Ay, qué hermoso Te estafó, te estafó el hijo Porque por abajo hay Miren, que me regaló Moisés Es este el regalo de Moisés Es un dibujo tuyo Ay, no No sé qué hacer No sé qué hacer Me dice te amo Miren, me hizo Me hizo Y está igualita Miren, miren Te amo, te amo Yo también Te amo Te amo Ay, no Ay, no Yo estoy emocionada Demasi Sí Ay, mira Lo malo fue que se le cae un vestigio Lo malo fue que se le cae un vestigio Ustedes están leyendo lo que yo estoy leyendo Ustedes están leyendo lo que yo estoy leyendo Ay, no, qué ternura Qué ternura Qué ternura Es hora Qué ternura Es hora Ellos deberían de gritar Ellos deberían de gritar Y que cumplan con el reino